Ya, ya, ya. Sos celosita, vos sos bien, se no salís tóxica. Se la que no, sos tóxica, 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 tóxica. Yo soy todo tuyo, tóxica, entiendeslo? Bueno... Soy todo tuyo. No, 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 no. Yo me puedo juntar con hombres en bolas y vos nada. Yo cuando me junté con un hombre en bolas, claro, lo peor de todo es que yo no estuve con nadie, entonces yo no le puedo hacer lo mismo de decirle me voy a hacer un TikTok con uno que haya estado porque no tuve con nadie. Pero bueno, sí me he chapado a otros, eso sí. O sea, coger no. O sea, coger no. Pero bueno, más o menos no es lo mismo, pero parecido. Bueno, vos tenés que entender, tenés que hacer diferenciar lo que es contenido con la vida real. Bueno, vos también diferencias entonces. Sí, obvio, boluda. No sé, boludo, ya esto me está poniendo mal. No, 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 es que a ver, es allá. Yo estoy de novio con vos. No voy a hacer un stream con las minas que estuve. Primero pues ya... Ya lo hiciste antes, boludo, vas a trabajar conmigo. Yo no estaba de novio con vos. Era vos no, me viste el sol no es el febrero, ¿te acordás? No, me dijiste que no. Después de la cota me dijiste que sí. Pero boludo me lo pregunté. Bueno, boludo, pero tenés que hacer un stream porque salió el programa. No, y después el otro no era el programa. ¿Qué otro? No mientas, boludo. ¿Qué otro? Si hice todo el stream con Wacha del programa. Y yo nunca lo vieron y nunca estuve. No, 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 no. Me levanto y voy. No, 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 no. Me levanto y voy, me levanto y voy. Me voy, me voy, me voy porque me está grabando. Pero, boludo, a ver. Me voy. No, 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 escuchá. Me voy. ¿Qué tuvo? ¿Hizo un stream con...? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No voy a hablar porque no es para hablar en stream. Pero si yo hablo, gano. Listo. Pero boludo, ¿hizo un stream y no pasó nada? Porque es un stream. Lo voy a hablar a ver. No, no lo vas a volver a ver. Andá a ver video YouTube o vas a ver no tiene nada malo. Luego lo voy a ver y voy a subir todos los clics. ¿Quién vas a subir? ¿Quién? 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 No me tomes el pelo a mí. A mí no me tomes el pelo porque yo tengo 24 años. Yo tengo 24 años, soy una mujer independiente que trabaja, que se gana su cosa sola. A mí no me tomes el pelo. O sea, a mí no me tomes el pelo. Gracias, gracias. Bueno Sasha, ahora yo estoy de nuevo con eso. Estabas de nuevo también conmigo en febrero también. No te lo repito más. ¿Y qué tiene? No dice nada, es en stream nomás. Si el mono no puede hacer con gente que ya estuvo, no puede hacer nada con nadie. Y claro chicos, es lo que estoy diciendo. No, pero vos lo leí a Ale que no entró en un stream en la vida, que no estuvo nunca en un stream. Bien, no soy muy insegura para tener 24 años. Muy insegura para tener 24 años. Soy una persona... Sí, insegura, tóxica. Soy una persona que... Ustedes no sé si son mujeres, pero así hay que tratar a los hombres. Porque los hombres después si no, ¿qué pasa? Hacen lo que les pasó a Rosalía, a Shakira... Mirá, si vos estás traumada con tus ex relaciones, yo no tengo que ver. A Shakira, a Karol Jean, los hijos de puta de Anuel, Piquera, o Alejandro... No voy a nombrar gente de Argentina, me voy a meter. ¿Y pero que ellos fueron infieles porque hicieron un stream? Sí, fueron infieles porque querían. Porque hay que tratar a los hombres... El que es infiel te va a hacer infiel como lo trates, no importa. Si el hombre te quiere ser infiel, te va a hacer infiel. Yo no estoy infiel. Y no porque va a un stream con nadie, no te va a hacer infiel. ¿Entendés? Si vos... Si vos nadie te quiere ser infiel, no hace falta que le streamean. Es más... Lo hacés más evidente. O sea, sería lo... Tendría ser uno contrario de última. Y vos tenés paciencia. Y vos tenés paciencia. Estoy tirando fatos. Y vos tenés mucha paciencia. Y vos tenés una hora antes de ese stream se cortó la luz. Y vos tenés mi culpa, boludo. Ya sé. Mirá, si yo quiero decir cosas, las voy a decir. No, pero ¿por qué le cesa? ¿Por qué le cesa? Espera, vos... ¿Vos en serio dudas de que se cortó la luz? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 pero después después de entender eso, por el sexo. ¿Qué es la religiosita? Pero no me lo digo. Pero no me lo digo. Pero no me lo digo. ¿Te lo digo o no? Bueno. No, no, no. Pero, boludo, ¿por qué...? Sigo, 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 sigo. Vení, 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 vení. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Vení, vení. Vení, vení. Mirá, no, no, no. Ya está, esto ya lo hablamos. No lo puedo, no lo puedo. No lo puedo. Ya está. No, me refiero. Vení, vení. Ya flasheaste una banda. No, pero... Y caí está el toque. ¿Qué hacés? ¿Por qué flasheás? No, porque ¿sabés qué? Me golpeó, chicos. No, no. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué me da bronca? Yo no haber hecho nada para que justamente no pase esto y no hago nada y... No, pero para eso lo hacía. Porque con todo lo que me está diciendo, para eso lo hacía, boluda. Así que no lo hago. Para que no pase tal cosa, pasa igual. Para eso lo hago. No, porque estaba con vos y por eso no lo hice. No, porque estaba con vos y por eso no lo hice. No, porque estaba con vos y por eso no lo hice. No, 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 no.